Los comerciantes nos han comentado que efectivamente se incrementaron sus ventas. Ellos están en total acuerdo de que se continúe con este cierre parcial de tránsito vehicular. Estamos precisamente en las pruebas, entonces ya de manera definitiva establecer los horarios como se hizo este fin de semana y que de manera permanente quede también establecido sábados y domingos en cierto horario para el uso peatonal de la caída. Un tema que también tendrá que aprobar el Instituto Nacional de Arquitectura Historia y obviamente coordinaremos el ayuntamiento con la Secretaría de la Secretaría de Educación. El proyecto ya está listo, estamos ya en la prueba piloto, entonces yo voy a dar la que la petición de los comerciantes es ampliar las tarjetas, pero eso conlleva a una autorización especial por parte de LIMA que se hizo de la calle 59, que eso representaría la aprobación del proyecto del cierre parcial de tránsito vehicular en la calle 59.